Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen González Videgaray y vamos a hablar de gráficas en estadística. Vamos a explicar los principales tipos de gráficas, los más usuales. Lo más importante es que toda gráfica lo que intenta es contar una historia. Por ejemplo, tenemos la gráfica de barras verticales, que es una gráfica que sirve ante todo para hacer comparaciones. Tenemos la gráfica de barras horizontales. La gráfica de barras horizontales se usa cuando tenemos muchas categorías y pueden quedar mal acomodadas en una gráfica de barras verticales. En la gráfica de líneas, básicamente nos vamos a referir a fenómenos que varían con respecto al tiempo. En la gráfica de dispersión, lo que vamos a buscar es una relación entre una variable X y una variable Y. Esta gráfica tiene un nombre curioso de caja y bigotes, sirve sobre todo para comparar poblaciones. La gráfica circular no se recomienda mucho porque para el ojo humano es difícil distinguir los ángulos. Por ejemplo, aquí el café y el naranja son prácticamente iguales, pero se usa para comparar partes de un todo. El histograma es una gráfica que se utiliza para ajustar frecuencias. ¿Qué tanto ocurre un cierto evento en cierta forma particular? La función de densidad, por último, es la función teórica que representa lo mismo que el histograma, pero desde un punto de vista analítico-teórico. Por ejemplo, aquí tenemos la distribución normal. Esta es una gráfica mucho más sofisticada que muestra las muertes por COVID en Estados Unidos y donde ustedes podrán ver que destaca especialmente Nueva York. Esta es una gráfica preciosa donde lo que tenemos es la esperanza de vida contra el ingreso per cápita y lo que está en las pelotitas son los diferentes países. Su diámetro es el tamaño de la población y su color significa el continente. Y vamos viendo cómo se mueven la esperanza de vida y el ingreso per cápita con respecto a los diferentes años. ¡Gracias!